Hoy vamos a tener algo especial, una vez más. Gracias a Dios es algo que empieza a ser habitual y eso nos hace inmensamente felices. Vamos a contar las experiencias que hemos tenido en dos bautismos recientes, de hace pocos días. Mi hermano Giuseppe y yo hablaremos un poco sobre el que tuvimos aquí en Girona y luego los demás hermanos hablarán de un bautismo que tuvieron en otro lugar de este país, que vale la pena que conozcáis también y que desde luego una vez más va a servir para que todos juntos nos alegremos de lo que el Señor está haciendo. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, como siempre Señor, solo podemos que agradecerte cosas y especialmente agradecerte cuando las personas te buscan y finalmente deciden formar parte de tu pueblo haciendo ese pacto en las aguas del bautismo. Te queremos pedir, Señor, que su ejemplo, lo de todas estas personas que están entregando sus vidas a ti sirva para que también muchos otros que aún están en la incertidumbre de dar el paso que lo hagan, que sean inspirados por ellos para seguir los mismos pasos, el mismo camino, el mismo que trazó Cristo también cuando se bautizó. Por eso, Señor, te queremos pedir la bendición sobre todas las personas que van haciendo el pacto contigo y alabándote porque vas engrandando a tu pueblo. Sabemos que aún hay muchos más que tienen que dar el paso. Sabemos que este pueblo tiene que crecer mucho más aún hasta el fin. Y por eso, Señor, te queremos pedir tu bendición sobre todos nosotros, sobre todos aquellos que estamos predicando el mensaje del cuarto ángel en este mundo, que cada vez gracias a ti somos más. Únenos siempre en un mismo sentir. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, pues ya veis, hay una representación de las personas que estuvimos en estos bautismos. No estamos todos aquí, pues que si no, tampoco cabríamos mucho. Y vamos a empezar a contar el que fue primero de todos. Fue el jueves pasado, el primer bautismo que tuvimos entre semana, ¿no? No era habitual tener bautismos en un día que no sea sábado o incluso hasta el domingo. Y esta vez hubo un bautismo en jueves. Luego hablaremos del otro bautismo que hubo. Pero mientras, Josep, si quieres contarnos un poco todo ello. Sí, muy bien, buenos días. Feliz sábado a todos. El bautismo que tuve el privilegio de oficiar, por así decir, de nuestra hoy ya hermana Jacqueline, pues tiene su historia. Tiene su historia porque su marido ya fue bautizado, Ligori, pero yo le preguntaba a Víctor cuánto hace, un año, y dice, no, hace dos ya. Dos años. Pero, ¿sabéis? En ese bautismo de Ligori también se tenía que haber bautizado Jackie. Pero ella no se encontró dispuesta. Y entonces lo fue postergando. Y, bueno, es que fue anecdótico lo que sucedió. Corría el sábado 25 de agosto pasado. Yo estaba ausente de aquí, estábamos de camping con mi esposa. Desde allá estábamos siguiendo la escuela sabática, el programa que aquí se hace, semana a semana. Y de repente recibí un mensaje de Ligori. ¿Estás por aquí? Bueno, estoy ausente, pero ya a partir del lunes estaré allá. ¿Es que tengo que hablar contigo? ¿Qué sucede? Es que hoy Jackie, cuando se ha levantado, me ha dicho que quiere bautizarse. Y que quiere que seas tú el que lo bautices. Pero tiene que ser el jueves día 30, que es mi cumpleaños. ¡Caray! Sí, fue algo que lógicamente me llenó de gozo. No porque tenga que ser yo o tuviera que ser yo el que la bautizara. Es lo de menos. Lo importante es que se bautizara. Pero que ella se levantase en esa mañana, el Señor le pusiera en su corazón, Fanny, ¿es el momento de hacer el pacto conmigo? ¿Es el momento de bautizarte? Pues, bueno, esto me dio grande alegría. A tal punto que mandé un mensaje a Víctor por el chat. ¡Víctor, notición! Y estábamos en directo aquí, en una escuela sabática. Claro, mucha gente del chat no entendía qué pasaba. No, se están hablando en catalán entre ellos y tal, ¿no? Pero ya te dirán qué ocurre. Y lógicamente creo que ella te llamó, ¿no? O te mandó un mensaje de Víctor. Y ya te dijo lo que sucedía, ¿no? Y bien, pues tal como todo fue marchando, tal como el Señor lo propuso, tal como se acordó, pues el jueves, día 30, celebramos el bautismo a unos 40 kilómetros aquí, en el Estartit, en un río. En el río... Desembocadura en la playa. Es la desembocadura del Ter con la playa. Un lugar privilegiado, muy hermoso. Yo destacaría de ese momento, en primer lugar, que llegamos ya bastante tardecito. Eran casi, casi las 7 de la tarde. Por motivos laborales y tal, yo antes no podía ir y quedamos para esa hora. Entonces, previo al bautismo, tuvimos pues una reunión con ella, para saber pues si estaba de acuerdo con todos los estudios que se habían realizado, etc. Y allí surgieron unas palabras que luego yo entendí el porqué de esas palabras. Porque personalmente yo había preparado un tema para tener una pequeña predicación antes del bautismo. y esa conversación que tuvimos en esa reunión tenía mucho que ver con la charla que yo luego iba a dar con esa predicación. Y entonces entendió cómo el Señor mueve las cosas. Y pone aquí a uno, pues habla de este tema porque esto puede ir bien a ella, sobre todo. Bien, después de esta reunión, pues ya procedimos al bautismo en el río. Os diré que el agua, a pesar de ser de río, estaba caliente, pero caliente exageradamente, muy caliente, y procedimos a ese bautismo. Fue sin duda alguna una alegría. Los pocos que éramos, creo que éramos 10 o 11, no éramos más. Se nos hizo de noche. El bautismo fue casi nocturno, se nos hizo de noche, pero fue una experiencia intensa. Yo vi la alegría en el rostro y en el corazón de Ligori. Su esposa se había bautizado. Y sabemos que en un matrimonio eso es esencial, ¿verdad? Cuando uno de los dos es reacio, pues pueden surgir problemas, como experiencias que hemos vivido. Y vi a Ligori satisfecho, feliz. Por lo tanto, deseo que el Señor los bendiga, tanto a él como a ella, para que esa carrera cristiana que han emprendido sea larga y fructífera, por lo menos hasta que Cristo venga. Y además los dos tienen esa forma de querer dar el mensaje a la demás gente continuamente. Y la verdad es que tienen una facilidad asombrosa para empezar a hablar del Evangelio con las personas. Y Jackie, de un modo muy especial, también lo tiene. Y el Señor la ha podido utilizar mucho para llegar a, sobre todo en el ámbito, en su trabajo, que se relaciona con muchas personas. Y bueno, precisamente ellos mismos ya han abierto estudios bíblicos que ya la semana pasada empezaron a dar a otras personas. Bien, o sea que el Espíritu Santo está trabajando a través de ellos y esperemos que ellos sean ese eslabón que va a servir para que otros se añadan a esa cadena del Evangelio y también terminen las aguas del bautismo. Y sobre todo, no solo terminar las aguas del bautismo, sino terminar en la vida eterna, que eso es lo importante. Yo recuerdo que incluso la meditación que presenté hablaba acerca de una joven moabita, Ruth, que no siendo del pueblo de Dios, perteneció al pueblo de Dios, a tal punto que de ella vino no solo David, sino luego el Redentor. Y hice un paralelismo con Jackie. Lo que Jackie tampoco era del pueblo de Dios, pero en ese momento iba a formar parte al hacer el pacto con el Señor. Y que ella tenía un don, y es ese don de lengua que tiene, esa y se habla, ¿verdad? Que el negocio que ellos tienen, la gestoría, pues habla con todo el mundo, y a todo el mundo le habla del Evangelio. Y seguro, seguro que Dios hará que lleven frutos. Por eso hicimos esa comparación, ¿no? Tú tal vez no serás, porque ya no puede ser, Cristo ya vino, no puedes entrar en esa genealogía, pero sí que a través de ti, el Señor puede hacer que muchos pertenezcan a su pueblo. Fue muy hermoso, cortito, porque estábamos picados por los mosquitos por todas partes, era tremendo la cantidad de mosquitos que en ese momento salieron por allí. Pero bueno, pudimos celebrar la ceremonia con gozo. Y supongo que en el cielo, pues mucho más. Y esto es lo bonito, ¿no? Cuando un matrimonio, ahora ya son los dos los que están dando el mensaje a los demás, yendo a una. Y es lo que evidentemente puede servir para que muchas más personas señadan a Cristo. Bien, pues vamos ahora a por el otro bautismo. Fue unos días después, fue un sábado, por la tarde. Y nos van a contar ahora qué experiencia tuvieron ellos allí, porque creo que es algo que vale la pena constatar. Vais a ver que van a hacer referencia a una persona que se bautizó. Y nos van a contar un poco de su historia, que desde luego no es lo habitual. Adelante, Luis. Bueno, pues buen sábado a todos, hermanos. Efectivamente, fuimos a Asturias. En principio para visitar a los hermanos Gaia y Mariano, que viven ahí desde ya hace un tiempo. Y para darle soporte en esa nueva etapa que ellos han iniciado ahí. Después, evidentemente, Dios te das cuenta que, como siempre, mueve las cosas. Y un viaje que tenía que ser una visita de apoyo, acabó siendo algo mucho mayor, mucho más grande. Algo que si lo paras a pensar, pues realmente te acabas superando incluso. Resulta que al fijar este viaje, pues surgió la posibilidad de bautizar a una persona, José, que vive muy cerca de Asturias, en la zona fronteriza con Galicia. Y que es una persona que había pertenecido al lado oscuro, según él nos contó, a sociedades secretas. Era una persona mayor, ya de unos casi 60 años, quizá, no sé la edad exacta que tenía. Pero que en un momento determinado de su vida, pues, bueno, quiso saber la verdad. Siempre había tenido a Cristo como su guía, aún perteneciendo a estas cosas. Y finalmente, pues Dios lo guió a conocer la verdad y toda la verdad. Y por tanto, esta persona sintió la necesidad, primero, de estudiar la Biblia, cosa que se puso a ello. También es verdad que el mensaje le vino por las conferencias también, que a través de internet, pues, las encontró y que las fue siguiendo. Finalmente llamó a Mariano y a Gaya, que es el contacto que hay en Asturias del Ministerio. En fin, una cosa y otra. Él fue guiado claramente hasta poder salir de lo que estaba y poder encontrar, pues, la verdad, que es lo que él pedía. Y, bueno, pues, nosotros fuimos a Asturias a ver a Mariano y a Gaya y nos encontramos, pues, con el bautizo de José, de que se quería bautizar. Estuvimos, pues, hablando con él, Javier y yo. Y, bueno, vimos que era una persona totalmente sincera, totalmente entregada a Cristo, a la búsqueda de seguir el camino, de no desviarse. Y, por lo tanto, pues, procedimos al bautizo, que fue, pues, un momento, como siempre, fue muy hermoso, muy emotivo. Ahí se transmitieron muchas cosas y, bueno, y así fue. Así fue. También pudimos celebrar la Santa Cena, con los que estábamos ahí. Tenían que venir unas personas también que al final no pudieron y fuimos, pues, en plan familiar, ¿no? Pero fue una Santa Cena también muy bonita, o sea, también muy intenso. Fue un momento en el cual realmente ves la magnitud de Cristo, ves tú, ves claramente en la posición que estás tú, que es muy abajo, y que realmente solo por fe entras ahí, entras en el atrio de Dios, ¿no?, para poder oficiar, porque realmente sientes una gran responsabilidad encima, ¿no? Pero que con la ayuda de Dios todo sale y para beneficio y bendición de todos. Y al final yo me llevo de este viaje un solo agradecimiento hacia Dios y, lógicamente, también a las personas que ahí nos dieron cobijo, ¿no?, a Mariano y a Gaya. Bueno, desde luego, cabe destacar que Mariano y Gaya fueron allí también con ganas de salir de la gran ciudad de Barcelona y tomaron la opción de irse a vivir a Asturias. Ellos allí, evidentemente, han empezado una obra en solitario, pero gracias a Dios, las conexiones que él se encargue de hacer muestra las conferencias a este hombre, este hombre se pone en contacto con ellos y finalmente, mira por dónde, llegáis y podéis bautizar, ¿no? Bueno, una vez más, en la Escuela Sabática estábamos hablando de los viajes de Pablo, kilométricos. Bueno, vosotros también nos pasasteis, ¿cuánto?, 12 horas en coche para llegar allí? Sí, son 9-10 horas. 9-10 horas. Pero una vez más ha valido la pena, ¿no? Total. Qué preciosa. Sí. Bueno, Ana, ¿nos quieres contar algo más? Bueno, básicamente, feliz sábado a todos, hermanos. Lo que ha contado un poco Luis ya, pues, es esto, ¿no? Bueno, agradecer a las personas que estuvimos allí, a Gaia, a Mariano, a la hospitalidad, a sus hijos, entrañables, André, increíble. Vamos, espabilado es menos, o sea. Y a José, una persona súper humilde, con muchas ganas de entregarse a Dios, de hacer este paso, y que no lo paraba nadie, o sea, él tenía muy claro que quería hacer esto. La estancia ya, pues, muy bonito, todo. Claro, Asturias es precioso, nos hizo unos días fantásticos. Días antes se ve que estaba lloviendo y, bueno, que no les ha parado de llover en todo el verano, que problemas con el huerto. Tenía una cosecha de fabas impresionante, Mariano. Fabas. Fabas, fabas. Bueno, allí dicen fabas también, ¿no? En asturiano. Las fabas. Las fabas. José nos hizo un plato de fabas increíble para el sábado. Todo muy bien, la verdad es que Gaia decía, ¿cómo es posible que en esta casa, que vivimos cuatro y que parece pequeña, hemos cabido nueve personas durmiendo? O sea, que, no, no, súper bien. Y volviendo también fuimos a visitar a María y a Javier, a Navarra. También nos recibieron encantados, estuvimos hablando también con ellos. La mar de bien, la verdad es que, claro. Que ellos habían venido al encuentro que habíamos tenido hace poco tiempo. El último, el de agosto. Los conocimos allí, a través de Javi y de Laura, que se habían conocido hace un tiempo. Bueno, la verdad es que estas experiencias, pues te quedan, te suman, ¿no? Y ahí están, y van sumando y, bueno, vas haciendo, ¿no? Vas, y cuando te dicen, ¿queréis ir a tal? Pues sí, sí, porque la verdad es que, pues que se agradece, ¿no? La experiencia, la verdad es que, súper bien. Y, bueno, el hecho de ir a este viaje era, pues, para apoyarlos y para estar con ellos. Y se transformó en, pues, en un sábado con un estudio bíblico, con la Santa Cena, con un lavado de pies, con un bautismo. O sea, fue completo, sin querer, pues, la verdad es que la experiencia muy bonita. Bueno, os digo, bueno, si queréis hacerlo, que ellos están encantados y esperando a que la gente les vaya a ver. ¿Qué te pasó? Sí, a Javi. Bueno, buen sábado, hermanos. Y, sí, para mí fue un viaje también especial, también para mi mujer, Laura. Porque, bueno, Mariano, Gai, esa familia, para mí representan algo muy especial. Yo, bueno, con Mariano somos como medios parientes, tenemos un sobrino en común. Y, bueno, yo los conozco a él más y también a Gai ya de hace muchos años. A los niños, también a haber pasado por lo de Javier y María, que, bueno, con Laura hemos estado un mes ahí, exactamente un mes, haciendo todos los estudios y ellos ya han participado de un encuentro y ahí andan. Y, bueno, ver como, ver gente que está ahí luchando, no es fácil estar en el campo, que es muy bonito, pero no es fácil. No está todo a la mano, a veces como en la ciudad. Sí, es verdad que hay paz, es muy maravilloso, pero a veces también depende uno mucho del clima, depende cómo esté el clima, el estado de ánimo puede ser de una manera o de otra. En Asturias, realmente, si uno no es asturiano, nacido ahí, hay que ponerle mucho pecho, mucho corazón, porque tiene momentos que es muy difícil. Así que yo creo que todos valoramos mucho lo que ellos están haciendo. También Javier y María, que, bueno, nosotros nos conocimos en la iglesia de Calahorra, donde para nosotros también fue el detonante. Ahí se armó todo, que, bueno, ya generó mi expulsión y a Laura ya le comunicaron ya que también la van a expulsar. Pero fue maravilloso haber podido estar ahí también con ellos, haber dado todos los estudios, porque realmente, aunque estaban yendo a la iglesia, no conocían completamente el mensaje. Ya no estamos hablando del cuarto ángel, sino también el mensaje adventista tradicional. Y, bueno, ha sido en eso también muy especial, ¿no? En la Santa Cena, ver a los niños, ahí uno ve también cómo sí para los niños, en el caso, por ejemplo, de Milo, lo que él ha hecho para bien, estar ahí rodeado de naturaleza, cómo se la pasa fantástico, con animales, con bichos, con lo que sea. Y está realmente muy bien. Y también, André también, y bueno, y Mariano y Gaya ahí también, ¿no? Ahí perseverando para captar gente, para, bueno, poder seguir extendiendo el Evangelio. Así que, por ese lado, a nivel personal, para mí fue muy bien ver a toda esta gente. Y después también, bueno, vimos ahí Javier y María, que Javier estaba muy emocionado en mostrarnos, ¿no? Bueno, más que todo ello, yo había estado un poco, pero sí veo cómo estaba terminado el gallinero, estaba precioso. Y ver cómo van poniendo en condiciones una casa que ha sido una bendición, realmente con mucho potencial. Si hay que levantarla, había que levantarla prácticamente en gran manera, pero con mucho potencial para hacer mucho ahí, ¿no? Así que se ve la mano de Dios, cómo a la gente que busca, de corazón, sincera, y cómo Dios está ahí. A veces uno puede, ¿no? Bueno, hay momentos que te puede tambalear emocionalmente las circunstancias, pero si uno mira cómo Dios va guiando las cosas. Y en el caso de José, también el justo nos comentó de que él le había orado al Señor ya hace un par de años, que él se quería bautizar este año, el 2018, y en el sitio correcto. Justo habíamos estado hablando de que por más de que se pueda hacer el bautismo como debe ser, ¿no? Por inmersión en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es lo mismo que uno se bautice en un lugar o en otro, porque uno pasa a formar parte de ese grupo, de esa congregación, que es el cuerpo de Cristo. Pero bueno, la oración ahí se ve cuando también son pruebas, evidencias que uno ve que la persona ha sido guiada por Dios, ¿no? Y hemos hecho algún estudio para terminar de confirmar algunas cosas, pero la persona se le veía que ha ido, digamos, es una persona como prudente, cautelosa, reservada así para bien, que no se le ve con apresuramientos y cómo eso es muy importante, ¿no? Cómo Dios lo ha guiado realmente y, bueno, uno ve que ha salido de lugares que no es fácil y también que está en una situación bastante solo, que hay mucha gente. Nos contó, bueno, hemos traído miel de la que él hace, que es apicultor y se le nota cuando alguien es meticuloso en el buen sentido, que hace las cosas bien, ¿no? Que busca esa perfección y la miel muy buena. Así que muy, muy buena la miel y, bueno, y ahí está. Y él también ver un poco como, por más que hay gente que no, unos ya estén en la obra de antes, otros nos unimos después y cada uno le toca el lugar que le toca. Creo que todos sentimos que somos partícipes porque aunque José conoció directamente por el Internet, por las conferencias, después se vieron con Mariano y Gaia, con ellos han estado, que Luis ni lo conocía, pero cuando Luis antes lo ha obtido en la aplicación, Luis se emocionó mucho y uno ve como, más allá que, bueno, lo que le toca hacer a cada uno, uno se siente parte, ¿no? Es el Espíritu Santo el que está llevando, es el mismo Cristo y uno es un privilegio y realmente es maravilloso cuando una persona se entrega, vemos las dificultades que está viendo para que, para tomar el, dar el paso adelante, las luchas, tanta herencia, las circunstancias de qué dirán, mi familia, mis amigos, se reirán de mí, que era un ridículo, bueno, pero cuando uno ve gente que no le importa, como hoy decía Pablo, ya lo que está atrás quedó atrás y da para adelante, realmente uno también se pone en el lugar y se acuerda cuando uno también lo ha hecho, a todos hemos tenido nuestra lucha, que dejar cosas atrás y todos, todos nos toca, nos ha tocado y a todos los que acepten tendrán que dejar de alguna manera el lugar de donde están, de alguna manera esa situación en donde están, ya sea por una mentalidad o estar en el lugar equivocado, todos hemos tenido que salir de donde estábamos, pero a mí, yo, viendo esta situación como José ahí, bueno, en esta él se comunicó, yo me gustaría hacer como un llamado, yo sé que hay mucha gente que ve las conferencias, las sigue, pero de acá nosotros y ustedes en especial, los que están siempre del ministerio, no tienen conocimiento de ellos, hay mucha gente que está por ahí mucho tiempo dudando si me contacto, si saben que claro, cada vez que uno da más el paso hay una responsabilidad y todo, pero que es una gran bendición y creo que muchos podemos ir por experiencia, a veces nos acordamos, cuando hemos dudado y hemos tardado en dar el paso, nos arrepentimos así, ¿por qué no lo di en ese momento? ¿por qué esperé un mes más, dos meses más, un año, lo que sea? Yo sé que hay mucha gente que está viendo, que las ve y por ahí por alguna cuestión no se anima a ponerse en contacto, a buscar el contacto que está ahí, a llamarlo, bueno, a ellos mismos, a Víctor, a Fanny, a quien sea, y yo los animo, los animo a que den el paso, a que den el paso y verán que hay una gran bendición y que no se arrepentirán, si son sinceros y aman esta verdad, no se arrepentirán, estarán agradecidos de dar el paso y empezar a unirse y no solo al grupo, sino especialmente a nuestro Señor Jesucristo que tanto ha hecho por nosotros. Entonces, por sobre todo, bueno, las experiencias muy bien, pero eso yo sé que hay mucha gente que está así y sería importante y ellos también que vean que si ya sienten ese llamado de comunicarse, que lo hagan, que no hay tiempo para seguir perdiéndolo y que la bendición está. Ellen White tiene una cita que a mí me quedó grabada que dice que, y siempre para el tiempo final se aplica con más razón, que los que en este momento den un paso adelante recibirán una gran bendición y sin duda que Dios lo que promete lo cumple. Entonces, bueno, ese es lo que me interesaba, hacer especialmente ese llamado, también agradecer la bendición de Dios, la Santa Cena, a mí me ha tocado dar la escuela sabática, así que también ha sido un privilegio para mí, si ha tenido el gen argentino se ha extendido bastante, pero bueno, después vi la de Fanny que era una hora cuarenta y tres, y bueno, ahí como que hay algo, hoy Ángel también, tuvo como dos horas, así que bueno, pero bueno, para mí también ha sido un privilegio y agradecer al Señor y también a la confianza de los hermanos, de darnos, eso también es importante, ver que estamos en un ministerio que de manera sabia, se intenta hacer lo más sabiamente posible, pero dar oportunidad a todos, no se ve que haya un espíritu de acaparar, de controlar, de justamente que tanto se ve eso en la mayoría de los lugares especialmente religiosos, y este caso es todo lo contrario, y eso realmente es una evidencia, aparte de la verdad, de la ley, también el testimonio de que el Espíritu Santo está en este lugar y está guiando, y es su obra, es la obra de Cristo, y nosotros somos sus instrumentos, y se está llevando a cabo y se completará. Así que bueno, eso es mi agradecimiento y también el pedido, esta súplica a la gente que está escuchando que bueno, que están en esa situación, para que bueno, el Señor pueda seguir juntando a su pueblo y completar la obra y poder estar, llegado a ese momento, después de 13 años, con Jesús en la Nueva Jerusalén. Amén. Bien, pues ya veis que son dos experiencias distintas, distintas, pero que una vez más, lo que hacen es demostrarnos que en el reino de Dios, cada persona es distinta, pero cada persona es valorada por el Señor como si fuera única. Y el Señor ya se encarga de hacer todo lo posible para que las personas reaccionen, sean de donde sean, no importa su género, da igual su edad, y eso es maravilloso. Y a nosotros, pues si nos utiliza para hacer esta labor, como todos somos iguales, que aquí no hay nadie por encima de otro, lo importante es que la labor se haga. Y gracias a Dios que está uniendo a un pueblo maravilloso, y ciertamente de deciros, y aquí en público, y bueno, creo que tu madre Fanny también nos lo estaba diciendo, ¿no? El privilegio de tener este grupo aquí, con la calidad que hay, gracias al Señor, desde luego, para mí es un auténtico milagro, porque esto, qué difícil es de ver, qué difícil es de ver. Y el Señor que siempre nos mantenga donde nos debe mantener, en humildad, en mansedumbre, y con el Espíritu Santo por encima de todo. Casos como el de José, alguien que provenía de sociedades secretas, no es la primera vez que gracias a Dios suceden personas que dejan el lado oscuro para centrarse plenamente en Cristo. Eso es una auténtica maravilla. Porque hay personas que dicen, no, es que vosotros solo cogéis a personas que son cortitas mentalmente. Eso, bueno, y comentarios de estos, los que queráis. Pues no, hay personas de todos los ámbitos. Hay personas adultas, mayores de edad, jóvenes, y de culturas muy distintas. Gente con muchos estudios y gente con muy pocos o apenas ninguno. Pero todos tienen algo en común. Y es que son sinceros y quieren seguir al Señor. Y eso es lo que a Dios le importa de verdad. Hemos tenido experiencias múltiples en este ministerio. Y si Dios quiere, dentro de poco, mostraremos más testimonios de los que tenemos acumulados durante estos años, que prácticamente semanalmente algunos recibimos. Y vais a ver una vez más la auténtica maravilla que el Señor está haciendo a través de tantas personas que nos va uniendo estemos donde estemos. Porque al final solo hay un pueblo, el de Dios, y el resto, que es otro. Entonces de nosotros depende, como hacía el llamado Javi, a quién queremos pertenecer, al pueblo de Dios de verdad o a lo otro. Porque no hay otros en plural. En verdad es uno u otro. No hay más. Y que el Señor nos ayude a poder seguir haciendo esta labor. Hoy estoy contento porque he visto que había muchas personas en la escuela sabática. Y supongo que en el culto aún habrán habido más conectadas con nosotros en directo. Triste porque hay lugares donde personas no se pueden congregar. Pero por otro lado, feliz de que al menos se puedan congregar a través de este medio con todos nosotros. Y aunque no estemos físicamente cerca, sí que desde aquí os transmitimos todo el calor que podemos como hermanos en la fe. Y a todos aquellos que aún no lo sois, como os decía también el llamado de Javi, date el paso. Date el paso porque eso es lo mejor que podéis hacer en vuestra vida y por la eternidad. Y me gustaría terminar leyendo unas palabras que son del apóstol Pablo. Esta mañana hablábamos del apóstol Pablo en la escuela sabática. En Romanos capítulo 6, Pablo hace referencia a una situación de ley, santificación. Mirad qué nos dice desde el versículo 15 al versículo 23. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Está diciendo aquí que la ley ya no pinta nada? ¿Que ya no hay que guardar la ley? Bueno, nos dice que pecaremos. Por tanto, está secundando que aún hay ley. Pero que ya no estamos en condenación por la ley porque por la gracia de Cristo, por su muerte, por nosotros, hemos sido salvos. En consecuencia, ¿qué vamos a hacer? Pues agradecérselo y guardar sus mandamientos por amor. Esto no suprime la ley. Al contrario, la ensalza. Fijaos qué mal se malinterpreta en el mundo evangélico normalmente este texto. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es fácil, ¿eh? Si sigue habiendo pecado, sigue habiendo ley. Otra cosa es que quieras obedecer y seguir en justicia superando esa ley. ¿Cómo cambia el tema, eh? Cuando se enfoca así. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y esta es la comparativa de las personas que dan el paso para seguir a Cristo. De los bautismos que hemos contado hoy, pero de todos aquellos que lo han hecho a lo largo de toda la historia, los que lo terminarán haciendo aún en el breve tiempo que nos queda. Y continúa diciendo, Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Estamos libertados del pecado. ¿Eso quiere decir que ya no vamos a pecar nunca más? ¿Que los que estamos aquí ya no pecamos? ¿Que tocamos el cielo con un dedo? No. ¿Podemos caer en pecado aún? Claro que sí. Porque aún fallamos. Estamos en vías de santificación, de crecimiento. Pero aún fallamos. ¿Pero esto quiere decir que hemos de ser ya esclavos del pecado? No. Porque Cristo nos liberta. Gracias a su sacrificio por nosotros somos libres. Y queremos andar en la justicia. Y el Señor nos va a ayudar a ello. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ya no sirvamos con nuestro cuerpo a lo que no toca. Sirvamos con nuestro cuerpo para estar en justicia con Dios y hacer su obra y su voluntad por siempre. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Cuando estás en el pecado y no te das cuenta que es pecado, te importa un bledo que sea pecado, no pasa nada, parece ser. Pero en el momento en que abrazas la justicia de Cristo, te comparas con Él y quieres seguirle, dices, ¿pero qué estaba haciendo yo? Me avergüenzo de lo que hacía. El fin de todo ello, de no seguir a Cristo, muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El bautismo es ese primer gran paso hacia la santificación. Evidentemente, para llegar al bautismo, ya hay o debería haber esas ganas de santificarse. En el bautismo haces el pacto con Dios, quieres seguirle, quieres ser fiel y empiezas a santificarte aún mucho más, o así debiera ser. Y el fin, ¿cuál es de todo esto? Obtener la vida eterna. Pero a veces el bautismo no es garantía de que llegues a la vida eterna. ¿Cuántos de los que han sido bautizados durante dos mil años de historia y los que quedan no van a ser salvos? Y habrán querido seguir a Cristo, al menos durante un tiempo, pero al final no van a ser salvos, porque algo en ellos falla que no se quiere remediar, que no se quiere santificar. Y da igual si eres creyente de toda la vida o no, da igual. Cristo conoce tu corazón y sabe si tú quieres seguirle de verdad o no. Y si quieres seguirle de verdad, te pondrás en sus manos para que Él haga en ti su obra. Y eso es lo mejor que podemos hacer nunca. Y termina diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O un camino u otro, no hay alternativa. ¿Queremos vida en Cristo? Pues sigámoslo hasta el fin. Si no habéis hecho el paso del pacto, hacedlo. Y si lo habéis hecho ya, sigamos firmes hasta el fin. Porque esto ya sabemos que se irá complicando más. No va a ser fácil ser cristiano. No va a ser nada fácil ser cristiano de verdad en este último tiempo. Pero hay que serlo. y unos a otros nos hemos de apoyar, soportar y pedirle fuerzas a Cristo para que nos llene del Espíritu Santo y podamos estar firmes hasta el fin. Que Dios os bendiga y que nos ayude a seguir pudiendo comprobar como más personas se entregan a Él cada día en este mundo. Y sabe una cosa, esta obra no la va a parar nadie. Porque esto no depende de cuatro humanos. Esto depende de Dios. Y cuando la obra es de Dios, Satanás no puede pararla. Podrá hacer mucho daño, pero no la va a detener. Eso es profecía y eso se cumplirá. Y nuestro Señor vuelve pronto. Que Dios nos ayude a aguantar siempre hasta el fin. Amén. Sí. Quisiera dar las gracias a Dios en primer lugar por el privilegio que nos da y que me da personalmente de poder participar en este ministerio de poder llevar a personas al bautismo, hacer el pacto con el Señor. Eso a mí no va a salvarme por muchas personas que pueda llegar a bautizar. Pero sí que hará que esas personas que han emprendido esa carrera cristiana puedan llegar a esa santificación y puedan llegar a encontrarse con el Salvador. ojalá yo pueda estar allí también y los demás que participamos. Es una labor que no hay palabras para agradecer lo que el Señor hoy nos está dando en este ministerio. Es tremendo. Es tremendo y hermoso. Que el Señor lo bendiga. Este ministerio y a todos nosotros y a los que muchos que van a participar en un futuro. Amén. Amén. Antes de concluir quiero haceros un anuncio prácticamente sorpresa. Esta semana, mejor dicho, esta misma noche, perdón, he recibido un mensaje de una persona que está en Fuerteventura. Es en las Islas Canarias. Hace ya un tiempo se comunica conmigo, está intentando también trabajar para traducir vídeos a su idioma y me ha pedido el bautismo. Veremos si es posible porque sé que hay alguna otra persona en Fuerteventura que está también con nosotros en un mismo sentir. Gracias a Dios. Por tanto, intentaremos montar algo rápido para el mes de octubre antes del encuentro del 11 al 14 que tendremos a nivel nacional o mundial en Tarragona. Si podemos, estaremos en Fuerteventura y con la ayuda de Dios tendremos otro bautismo. más y que el Señor vaya siguiendo destapando corazones para que más se unan. Esto es nuestro mayor privilegio y eso lo podemos hacer gracias a todos vosotros. Sin vuestra colaboración esto sería imposible. Orad por todo ello, por favor. Dios os bendiga. Vamos a concluir con una oración. Dios os bendiga. Dios os bendiga. Dios os bendiga. Dios os bendiga. Padre nuestro Padre nuestro que estás en los cielos Señor darte las gracias de todo corazón por ayudarnos a seguir los caminos de tu Hijo Jesús por hacernos crecer en santificación por ayudarnos a estar en un mismo sentir todos unidos todos con con ganas de dar este mensaje a todos para que las personas de este mundo puedan conocer a tu Hijo y puedan seguirlo puedan guiar sus pasos hacia la regeneración total y completa y finalmente poder acceder a la vida eterna. Señor ayúdanos en esta gran obra que hay que realizar en la tierra en este tiempo del fin. Perdona todos nuestros pecados que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.